Es momento de hablar de economía y es por eso que estamos con nuestro columnista Luis Muñoz, él pertenece al Consejo Profesional de Ciencias Económicas y hoy tenés muchos temas para hablar, ¿no? Sí, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días a la audiencia. Bueno, como te estuve comentando anteriormente, vamos a ver varios temas de importancia y de relevancia que se están aconteciendo en este mes de marzo. En este mes de marzo tenemos lo que es la presentación del CIRADIC, que es un formulario, el formulario 572, que presentan los trabajadores en relación de dependencia. Este formulario se presenta para aquellos trabajadores en relación de dependencia que sufren retenciones por el impuesto a las ganancias. A través de este formulario, lo que puede hacer el trabajador en relación de dependencia es deducir esas retenciones que se le están aplicando. Posteriormente, el empleador es el encargado de devolver estas retenciones de acuerdo a las deducciones que haya presentado este empleador. Es muy importante que todos los empleados que están en relación de dependencia hagan la presentación del mismo, sobre todo quienes sufren estas retenciones. ¿Por qué? Porque se ve afectado en el sueldo. Bien, todas aquellas personas que generan ingresos brutos superiores a los 404.000 pesos comienzan a tener una retención de un 35% sobre el excedente del mínimo no imponible, que en este caso, como les mencioné, es 404.000 pesos con monedas. Bien, ¿y esto tiene un vencimiento, Luis? Esto tiene un vencimiento. Esto empieza, la generación se empieza a hacer a partir del 1 de enero del año en curso hasta el 31 de marzo. Es decir que todos los empleados en relación de dependencia tienen tiempo de hacer la presentación del F572 hasta el 31 de marzo de este año para todas las retenciones sufridas en el transcurso del 2022. Pero además hay un tema importante, ¿no? Sí, por supuesto. Hay un tema superimportante que siempre lo tenemos que tener ahí en una pestañita que no lo dejamos de mirar, que es el tema dólar. El tema dólar, como todos sabemos, todo se relaciona al dólar, los precios, combustible, importaciones, todo batado al dólar. Y desde lo que llevamos desde comienzo de año hasta la actualidad estamos teniendo una suba escalonada importante en lo que es el dólar. En el día de hoy el dólar en la city porteña está en los 3.85, 3.86 y en la provincia de San Juan está entre los 3.90 y 3.91 para lo que es la compra. Y la duda que tienen todos, ¿qué se para para este 2023? ¿Qué va a pasar de aquí a seis meses? ¿Cómo va a estar la inflación? Primero veamos qué va a pasar de acá a una semana. Todo hoy ya no es proyecciones tan largas. Si lo que hacemos es una proyección más dentro de lo que es el mes o el trimestre, a nivel nacional las perspectivas son bastante buenas, no son las esperables, pero tampoco son unas perspectivas malas. Sí tenemos que tener en cuenta que por ahí lo proyectado en el presupuesto con una inflación del 60, todos sabemos que es una emisión imposible, pero bueno, la idea que tiene el gobierno es de tratar de que sea lo más cercano a esa proyección realizada de un 60%. Las consultoras privadas están hablando entre un 70 y un 80. Luis, ¿se puede ahorrar? ¿Vamos a poder ahorrar este 2023? ¿Qué va a pasar? Se puede ahorrar de todas las formas habidas y por haber. Para aquellos que tienen un poco más de conocimiento, existen herramientas dentro del mercado, acciones, CDR, bonos, criptomonedas. ¿Y es seguro? Toda la operación tiene su riesgo, porque son operaciones que no tienen una renta fija, sino que van de acuerdo a la oferta y la demanda del mercado. Entonces, bueno, como son de renta variable, van a haber muchos ganadores y van a haber muchos perdedores. La aposta la tiene, digamos, el que por ahí arriesga un poquito más y va, digamos, a determinados tipos de herramientas. Hoy en día, cerramos el año pasado diciendo que el plazo fijo no era una herramienta conveniente. En el transcurso de esta semana, el Banco Central anunció las subas de la tasa, elevándola a un 78% anual, lo que da un 6,5 o 6,7% mensual de rentabilidad. Entonces, una persona que está poniendo un plazo fijo no estaría perdiendo y estaría saliendo prácticamente a raya o quizás medio, un 0,1 punto de ganancia. Pero no estaría perdiendo. Hay que arriesgarse. De eso se trata. Los huevos no se ponen en la misma canasta, hay que distribuirlos siempre. Hay que tener varias opciones siempre. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a vos, Liliana. Seguramente el próximo martes estaremos con vos nuevamente. Nos vas a preparar más temas para poder ir aprendiendo un poco más de economía, saber cómo ahorrar, saber cómo está el dólar y, bueno, qué nos depara para saber cómo hacemos en lo que se refiere a la economía. Muchísimas gracias por la invitación y a disposición siempre.